Aquí coloqué Dendrobium en una palma real. Le puse un poquito cortado porque el patio de aquí es muy seco, hace mucha brisa y el sol es muy fuerte. De hecho los Dendrobium van a tener un semisol en un momento dado, pero si por la brisa, si ustedes se fijan, siempre está haciendo brisa así, se van a resecar muy rápido. Entonces lo que hice fue que para retener un poquito de olfina, le coloqué el coquito cortado. Los que tienen, por ejemplo, patios húmedos o aillados, no pueden utilizar un poco para sembrar Dendrobium. Pero en este caso sí lo amerita, al igual que a las bandas de sol, normalmente yo las coloco directamente sin nada, pero por la situación del patio, les coloqué los coquitos en las raíces.